UFRO Visión, el canal de la Universidad de la Frontera, presenta UFRO Noticias. Un muerto deja confuso incidente en el sector rural de Teodoro Smith. Fiscalía maneja dos hipótesis de la brutal agresión. Abogado del gobierno se reunió con fiscales para sumarse como querellanta a investigación por muerte de Camilo Catrillanca. 48 estudiantes de la región podrán estudiar en la Universidad de la Frontera. Gracias al programa Yo Quiero Ser Profesor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de UFRO Noticias en UFRO Visión, el canal de la Universidad de la Frontera. Como todos los días, les presentaremos las noticias que marcaron la agenda informativa del día. Un confuso incidente en un sector rural de la comuna de Teodoro Smith terminó con un comunero mapuche fallecido. Según familiares, los hechos corresponden a una riña entre vecinos, descartando que los hechos tengan relación con eventuales hechos de violencia contra un templo evangélico. Opinión distinta es la que manejan integrantes de una comunidad religiosa, quienes señalan lo contrario. Los detalles los revisamos en la siguiente nota. Con una persona fallecida terminó un confuso hecho registrado la madrugada de este martes en el sector Yenegüe de la comuna de Teodoro Smith. Son dos las versiones que se manejan de un mismo hecho. Y la policía de investigaciones trabaja para esclarecer una situación donde familiares de la víctima fatal, quienes se quisieron resguardar su identidad, señalan que el hombre fue atacado por rencillas entre vecinos. Nada que ver con el conflicto, ni con lo que estaba viviendo la Araucanía, son hechos aparte, acá con gente del sector solamente. ¿Se habló de una iglesia? No, nunca fue. La iglesia ahí está intacta. Lo que yo creo es que esa gente está tratando de adelantarse por los afectados que son de hoy mismo cercanos al sector. Quiero decirle claramente que aquí no hay ideologías políticas partidistas, no hay intervención de policía. Nada que ver los uniformados, aquí es totalmente una pelea de vecinos. No siempre hay un cuerpo en el camino. Bueno, yo pesqué mi vehículo y presté ayuda. Nosos la damos hacia Puerto Dominguez y de Puerto Dominguez hacia Caracas. Distinta es la versión que manejan cercanos a tres personas que fueron agredidas. Una de ellas, la cuidadora de este templo evangélico. Y es que su hijo fue quien resultó detenido en un procedimiento donde ellos aseguran que un grupo de sujetos llegó al lugar junto a la víctima fatal, dando disparos al aire con ánimo de incendiar el templo religioso. Oportunidad donde el detenido habría salido en defensa de su madre, quien fue agredida por un grupo de desconocidos. Sí, pues disparos había, pero fue uno solo, no fueron varios, uno solo. ¿Dónde? ¿Y este motor de foco? Sí, pues ahí el foco se cayó. Que sí preocupado porque si usted nota que en Malalwe, es que está a pocos kilómetros de aquí, unos dos kilómetros más allá, quemaron un calpón entero que tiene maquinarias dentro. Entonces eso a nosotros lo hace mantener una sospecha o estar alerta de que nos quemen la iglesia. Tal como te digo, son dos versiones que existen. Una de esas versiones da cuenta de que efectivamente habría una amenaza de quemar una capilla. Tras una serie de diligencias, el carabineros detuvo a este joven, quien posteriormente fue puesto a disposición de la justicia. Oportunidad donde se decidió ampliar el plazo de detención a la espera de diligencias para aclarar los hechos y que el Ministerio Público pueda formalizar investigación. Precisamente una de las gestiones importantes que se van a desarrollar, por cuanto a las gestiones que ha dicho la Fiscalía son todas pertinentes, es de tomar declaración a su tío, que está en este momento en el hospital, para que dé la versión de los hechos ratificando precisamente lo que hay que ser representado, que ellos fueron ellos los agredidos y ellos fueron en defensa de sus parientes. Declaraciones a testigos, diligencias en el sitio del suceso y la autopsia del fallecido son otros de los antecedentes que deberá recoger la Policía de Investigaciones con la finalidad de aclarar un hecho que por ahora mantiene en calidad de detenido a este joven, quien en un confuso incidente y con un machete habría causado la muerte a un adulto de 40 años de edad. Tras una extensa reunión con fiscales de la Araucanía, el abogado del Ministerio del Interior, Luis Hermosilla, anunció que el gobierno se hará parte como querellante en la causa que busca aclarar la muerte de Camilo Catrillanca. El jurista señaló que las querellas ya fueron presentadas ante la justicia y esperan los resultados de pericias claves que desarrolla la PDI. Pasada las 11 de la mañana llegó hasta la Fiscalía Regional el abogado del Ministerio del Interior, Luis Hermosilla. El motivo de la cita, conocer el estado de las tres causas en el marco de la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca. Fueron más de dos horas de reunión en que el jurista conoció las indagatorias de las que el gobierno se hará parte. Una por el delito de robo con intimidación y robo con violencia, sufrido por las profesoras a las cuales le fueron derratados sus autos. Una segunda por la muerte del comunero Catrillan. Y una tercera querella por el delito de obstrucción a la investigación. El motivo para sumarse a las querellas es agilizar los tiempos y contribuir al esclarecimiento de los confusos hechos registrados en el sector rural de Arcilla. Lo que hacemos es plantear hechos, entregar antecedentes contra quienes resulten responsables en una dinámica que finalmente el Ministerio Público precisará las responsabilidades exactas y finalmente serán los tribunales los que se pronuncien. Un aspecto que llamó la atención fue que la querella en el caso de la muerte del joven comunero no lleva asociado a un delito, lo que fue aclarado por el propio abogado. Sí, porque las opciones son, dentro de las obligaciones que establece la ley a los efectos de introducir la querella, y este es un tema técnico, no necesariamente uno tiene que precisar exactamente del delito. Aquí lo que importa es poner en funcionamiento la maquinaria investigativa, reforzar esa maquinaria administrativa. En las próximas horas se conocería el resultado de los peritajes balísticos que realizó la Policía de Investigaciones, lo que contribuiría a esclarecer los hechos que terminaron con la vida de Camilo Catrillanca. Cambiamos de tema porque, a contar del próximo año, 48 jóvenes de nuestra región podrán cumplir el sueño de ser educadores. Esto gracias a un exitoso programa impulsado por la Universidad de la Frontera que permite entregar nuevas oportunidades a los jóvenes de la Araucanía. El camino no ha sido fácil. Fueron ocho meses de esfuerzo de cambiar el descanso por ir a clases los fines de semana, pero el ejemplo de una mujer dejó tal huella en Estefanía que hoy no dudan seguir sus pasos. Hace como unos tres años, parte de mi enseñanza media siempre quise estudiar pedagogía, sobre todo por una profesora que yo tenía, me motivó harto. Entonces, como se dice, quiero llegar un día a ser como ella, como se dice. O sea, te marcó. Sí, totalmente. Sacrificio que ya da frutos. Ella junto a otros 47 jóvenes de nuestra región, el próximo año ingresarán directamente a estudiar pedagogía en la UFRO. Esto gracias al programa Yo Quiero Ser Profesor. Genial. Genial, porque como dije al principio de año, todavía no sabía qué estudiar. Y si no fuera por este programa, aún no sabría qué quisiera estudiar. Y genial un cubo, porque igual, como cualquiera, estoy muy nervioso por la PSU. ¿A ponerle empeño? A ponerle empeño nomás. Ya quedan cinco días. Cualquier ayuda para educar hijos creo que es profundamente importante y necesaria. Donde vivimos en un país que tiene tanta segregación, creo que beneficiar a los talentos, y talentos como los chicos, creo que es importante. Esta iniciativa es desarrollada por la Escuela de Pedagogía de la Universidad de la Frontera, con el objetivo de apoyar y entregar distintas herramientas vitales para los futuros profesionales. Y así puedan ser luego ellos quienes marquen la historia. Tenemos la convocatoria para poder ingresar al programa en los marzos de cada año. Aplicamos una prueba de selección y de ahí seleccionamos los mejores puntajes para que puedan ingresar al programa. De esta manera se busca contribuir y así formar día a día mejores profesores y profesoras capaces de generar un cambio para mejorar la educación chilena. Una importante iniciativa de la Universidad de la Frontera que fomenta el estudio de las carreras de pedagogía entre los jóvenes de enseñanza media. Y un inédito material educativo comenzará a ser distribuido en jardines infantiles de la región. Se trata de cuentos, los que a través de un innovador formato buscan acercar la lengua y cultura mapuche a los pequeños. Detalles los revisamos a continuación. Atractivos personajes y aventuras en medio del bosque los dejaron con la boca abierta. Y como no, si estos pequeños fueron los primeros en disfrutar de unos particulares cuentos. Y me emociona porque lo hago con amor y para los niños, para mis niños del jardín, porque son ellos los que van a disfrutar mucho. Y a través de eso y veo, ellos aprenden a hablar en Mapuche, aprender a cuidarse, a respetar y todo eso. Se trata de relatos creados especialmente para que niños y niñas puedan acercarse a la lengua y cultura mapuche de una manera didáctica. A través de historias narradas por animales, los invitan a utilizar su imaginación y les enseñan sobre respeto, tolerancia y cuidado del medio ambiente. Me emociona porque a temprana edad los niños tienen la antena muy alta y van conociendo su medio ambiente, van conociendo lo que existe, los pájaros, los ríos, incluso el universo. Y esa es una invitación muy especial y un trabajo que para mí sería como un sueño, uno sueña con esto y se transforma en realidad. Por ahora, 500 ejemplares que fueron desarrollados por las familias, equipos educativos y Junji serán distribuidos en distintos jardines infantiles de la región, gracias a una inversión de 50 millones de pesos por parte de Conadi. Se transforman en personajes y esos personajes cuentan cuentos. Y cuentos donde se destacan las virtudes, donde se destacan todo lo mejor de la persona, para poder cultivar en todo y cada uno de nuestros niños lo que es el bien, lo que es el convivir. Y especialmente en el trabajo intercultural, aquí hay una riqueza para todos. Es muy importante desarrollar en ello la presencia de los cuentos que son la tradición del pueblo mapuche. Inédito material educativo intercultural que promete poner en valor el aporte del pueblo mapuche y promover el aprendizaje. Nos separamos solo unos minutos y ya volvemos con más UFRO Noticias. Algunos piensan que para tener una educación de calidad hay que salir de la región. Que en la Araucanía no hay excelencia y que las mejores universidades del país están solo en Santiago. En UFRO derribamos este mito. Logramos seis años de acreditación institucional en todas las áreas, ingresando a la categoría de Universidades Chilenas de Excelencia. Somos tradición y cambio. Somos Universidad de la Frontera. Gracias por permanecer con nosotros. Los trabajos en el puente ferroviario Cautín comenzarían durante el verano del 2019. Según autoridades, las obras se encuentran en proceso de licitación. La estructura mantendría su forma original, manteniendo su valor patrimonial. Desde el grupo F descartaron un riesgo de colapso de la excepción que se encuentra en uno de sus pilares, la que continuará con un constante monitoreo para evitar que caiga al cauce del río. El pasado 28 de junio, el puente ferroviario Cautín colapsó luego de las intensas precipitaciones que se dejaron caer en Araucanía. La antigua estructura no soportó la crecida del río y terminó cediendo en uno de sus tramos. Cinco meses después, la licitación para iniciar los trabajos de reposición se encuentra en marcha, por lo que las obras comenzarían en las próximas semanas. Ha sido adjudicada la licitación, está comenzando la obra, están conseguiéndose los últimos permisos de modo de poder comenzar la construcción. Ese puente va a ser un puente además de grandes estándares que va a cuidar el valor patrimónico. El puente mantendría su estructura original, pero con altos estándares de modernidad, lo que permitirá a la región contar con obras de alto impacto y generil. Es importante porque también ya colocamos la orden de adjudicación para la recuperación de este puente. Esto está en pleno proceso, por lo tanto, el próximo año también debiéramos contar con el nuevo puente cautín. Las autoridades aseguraron que la seguridad del viaducto no está en riesgo, por lo que no habría problemas de colapso de la estructura que sigue firmada en uno de sus pilares. Nosotros estamos haciendo un monitoreo muy detallado de la estructura, asegurándonos de que no haya ningún riesgo y la obra va a comenzar muy luego, aprovechando el periodo de verano que tenemos enfrente de nosotros, cuando es más fácil hacer el trabajo. Pero la verdad es que estamos haciendo un monitoreo para asegurarnos de que no haya riesgo al cauce producto de la estructura. Durante el verano del 2019 se iniciarían las obras en el puente cautín que une Temuco con Padre Las Casas, por lo que los trabajos sobre el viaducto finalizarían en el segundo semestre del año 2020. Tras el devastador incendio que destruyó miles de hectáreas de reserva china muerta en la cordillera de la Araucanía, organismos internacionales decidieron invertir en la recuperación de sus bosques, los que resultaron seriamente afectados por las llamas. Mire. En marzo del 2015 estas imágenes calaron hondo, más de 6.000 hectáreas de bosque totalmente destruidas por el fuego, desolador panorama que hoy buscan revertir para que esta reserva vuelva a ser la de antes. Si bien es cierto siempre hemos tenido incendios, pero la verdad es que los incendios de magnitud han venido, y por lo tanto para nosotros en áreas silvestres protegidas, parques nacionales, reservas, monumentos, es tremendamente importante restaurar. No es solo reforestar, son muchos más componentes, hay que tener una mirada holística. Organismos internacionales conscientes del daño producido en China muerta, a través de la gestión de CONAF, decidieron invertir en la zona para hacer frente a lo ocurrido y así lograr que poco a poco esto quede en el olvido. Esto es también una política del gobierno de restaurar lo que se perdió en el verano del 2017. Y también reforzar todo lo que es prevención y control de incendios forestales, que es el principal daño que nos ocasiona, no solamente desde el punto de vista económico, sino que también las comunidades. Serán dos proyectos los que tendrán la misión de restaurar las áreas afectadas, mitigar los impactos que esto tuvo, y además apoyar a la comunidad de Quinquén, hoy vulnerable producto del cambio climático. En este caso, FAO está apoyando a CONAF en la implementación de acciones de restauración en dos regiones dentro de Chile. Por un lado, estamos en la Araucanía, trabajando en la restauración de áreas quemadas después del incendio de China muerta y de Mayocotolhuaca. Es un programa de largo aniento. Hoy día uno puede hablar, por ejemplo, en el caso de China muerta, de una restauración pasiva, pero ya estamos dando inicio a partir de muy pronto a una reactivación activa de la recuperación del recurso vegetacional. Trabajo en conjunto ad portas de una temporada compleja, según los expertos, y el que estará enfocado a recuperar espacios de vital importancia para el medio ambiente, pero a su vez para el desarrollo de diversas comunidades indígenas. Vamos con buenas noticias porque más de 100 familias de la comuna de Lonquimay se ilusionan con el sueño de la casa propia. En tiempo récord, los dirigentes lograron sacar adelante un proyecto que ya inició obras y que entregará a cerca de 500 personas un mejor espacio para vivir, dejando en el pasado el arriendo y la convivencia con familias. Un momento lleno de emoción vivieron 139 familias de los comités de vivienda Las Raíces y juntos por un sueño de la comuna de Lonquimay. En tiempo récord, estas familias se concretaron el sueño de la casa propia, el que está cada vez más cerca. Fueron ellos, junto a las autoridades, quienes se dieron inicio de manera oficial a los trabajos de construcción de un conjunto habitacional que logró materializarse en poco más de un año. Son en su mayoría familias vulnerables las que dentro de poco tiempo podrán contar con un espacio donde poder vivir sin inconvenientes, dejando atrás el arriendo y la convivencia con familiares. Es un día especial, es un orgullo y en tiempo récord. Yo la única felicidad es que en tiempo récord este comité ha logrado hoy en día estar aquí y que se empiezan a construir las casas. Todos los comités se demoran 11 años y nosotros en un año y medio pudimos lograr esto. Nada más que agradecerle, agradecer a las personas que estuvieron con nosotros. Cerca de 500 personas se ilusionan gracias al inicio de los trabajos de un proyecto que significó una importante inyección de recursos. Más de 13 mil millones de pesos dan la oportunidad a hombres, mujeres y niños de contar con un terreno cercano al lugar donde siempre han vivido. Cerca de 3.600 millones de pesos que se van a invertir en estas obras. ¿Qué más decirle a las familias? Felicitarlas, decirles que estamos llanos a seguir trabajando firmemente para que más familias puedan llegar a cumplir ese sueño de muchos que es tener la casa propia. Vecinos de Lonquimay, pertenecientes a la Villa Los Volcanes, también recibieron buenas noticias ya que se les entregó la anhelada escritura de sus terrenos. Con ello, 81 nuevas familias finalizan el proceso y ya son propietarios, pudiendo acceder a cada uno de los beneficios que entrega el Estado en lo relacionado a mejoramiento de vivienda y aislación térmica de sus hogares. Y autoridades regionales se reunieron con el Contralor Nacional para conocer en qué situación se encuentra el trámite respecto al tercer puente que unirá Temuco y Padre en las Casas. Lo anterior con la finalidad de iniciar las obras durante el mes de diciembre de este año. Esta y otras informaciones las revisamos en la siguiente síntesis de noticias. Conocer el avance que existe en las diligencias sobre el tercer puente que une Temuco con Padre en las Casas fue la principal temática de una reunión entre autoridades regionales y el Contralor de la República. La cita dejó buenas sensaciones en los representantes de la Araucanía y los trabajos en el viaducto comenzarían en el mes de diciembre. Bueno, estamos realizando una serie de gestiones. Hoy el senador García ha logrado un hito importante, reunirnos con el Contralor Nacional de la Contraloría General de la República, junto a nuestros alcaldes de Temuco y Padre en las Casas, el director del Cedrio, que nos da una señal positiva que nos va a permitir, Dios mediante proyectarnos al mes de diciembre, de comenzar a entregar por fin el terreno para retomar las obras. Muy bien. En el sector de Robleguacho se inauguró un box dental que beneficiará cerca de 4.000 personas en Padre en las Casas. Las nuevas dependencias cuentan con una moderna estructura que permitirá a los vecinos contar con acceso a la salud dental. Es un compromiso que se hizo hace ya un par de años, donde nos comprometimos en todas las postas rurales poner médico 44 horas, dentista 44 horas. Y aquí en este caso que estamos inaugurando en Robleguacho podemos ver los equipos que son de última generación. Aquí este proyecto lo hicimos con cooperación del CFT de los Lagos, quien desde el mundo privado nos aportó con aproximadamente el 50% de la inversión que fueron cerca de 40 millones de pesos que costó hacer este box. Durante dos días en pleno centro de Temuco se llevará a cabo una nueva versión de la Feria del Libro. El evento se extenderá este martes 20 y miércoles 21 de noviembre mostrando a la comunidad obra de tres escritores regionales. La actividad es gratuita para todos los asistentes. Este 2018 la Teletón cumple 40 años en nuestro país y el Instituto de la Capital Regional lo quiso celebrar con una novedosa actividad en el Teatro Municipal de Temuco. Se trata del Sendero Encantado, camino ubicado en el recinto y que fue realizado por usuarios de Teletón Araucanía. Escuche bien porque el primer sello azul de la Araucanía fue recibido por el restaurante Don Camarón de Temuco. El reconocimiento se traduce en una condecoración por su respeto y cuidado con los productos del mar. Quienes deseen obtener este título deben contar con varios requisitos que permiten certificar que todos los alimentos que se venden en el lugar son legales y cuentan con sus papeles en regla. Respetar las vedas, cuidar a los productos del mar y el medio ambiente son algunos de los requisitos que deben cumplir los restaurantes especializados en comidas con alimentos marítimos para obtener el sello azul. En la Araucanía se entregó el primero de estos sellos y fue el restaurante El Camarón, ubicado en la entrada norte de la capital regional, quien fue reconocido por sus precauciones a la hora de comprar los productos que utilizan en su cocina. Para nosotros es fantástico, siempre hemos trabajado en la misma línea, con el paso del tiempo hemos ido aprendiendo y nos hemos especializado en este rubro del pescado y marisco y nunca nos había pasado que una entidad importante como Cernapesca, el Ministerio de Economía, se diera cuenta de esta labor premiándonos con un sellos azul. En el país existen 60 restaurantes que tienen este reconocimiento y durante la jornada de este viernes se entregó el primero en nuestra región. Mire, el sello azul es un reconocimiento a centros de consumo como restaurantes, centros de comercialización, que no es otra cosa que es el consumo responsable de productos o recursos marinos. La entrega del sello azul se dio en el marco de la Semana de la PyME, la que busca entregar nuevas herramientas a los emprendedores de la Araucanía. Como tú lo has dicho, todo esto es marcado en la Semana de la PyME, Semana de la PyME que nació el año 2012 con el primer gobierno del presidente Piñera y que tiene un objetivo súper claro y muy específico que es promover y poner en valor el aporte que realizan todas las PyME y las MIPYME a nivel nacional y a nivel regional. En estos momentos se está impulsando el desarrollo económico de la región, pero que éste sea amigable con el medio ambiente y cuidando siempre su entorno. Días de sol en la Araucanía, por fin llegó la primavera. ¿Continuarán o volverá la lluvia? Veámoslo en el siguiente informe meteorológico de Temuco y la región. ¡Suscríbete al canal! Hasta aquí llegamos con la revisión de las principales informaciones del día. Continúen en sintonía de Ufrovisión, el canal de la Universidad de la Frontera y si quieren conocer más detalles sobre nuestra programación o sobre las informaciones entregadas el día de hoy, visiten nuestro sitio web www.ufromedios.cl que tengan una excelente jornada y nos vemos en cualquier momento. Ufrovisión, el canal de la Universidad de la Frontera, presentó Ufro Noticias.